... ... ... ... ... ... Y yo voy a como arte en los aires a la libertad, por favor no te equivoques, libertad es responsabilidad. Hoy te viste de azul del cielo y caminas en las nubes de algodón, y tu príncipe azul ya se acerca en caballo blanco a conquistar tu corazón. Niña de azul, reina del amor, hoy comienza el largo viaje de ilusión. Niña de azul, princesa de verdad, tus lágrimas serán como perra de cristal. Niña de azul, reina del amor, hoy comienza el largo viaje de ilusión. Niña de azul, princesa de verdad, tus lágrimas serán como perra de cristal. Niña de azul, hoy bailas con nunca tu primera vez. Y desde el momento que presta la música, es todo lo que se hace en la pesta. Me traes una bolita a todo el mundo, a la que apagamos. Y en la pestaña, en la pestaña, en la pestaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!